Alex Cáceres, porque se cancela una vez más la consulta externa y obviamente... No le enojas ese a usted, a mí que sí. Claro, porque la gente viene desde diferentes sectores del país a buscar una atención médica que no encuentran. Los portones están cerrados, no hay consulta externa. ¿Y qué pasa con los que tienen cita? Y sabe que no me gusta que usted venga a un hospital y la gente tenga que hacer fila y anda enferma. Parada. Y eso ocurre en todos, en todos los centros asistenciales. Bueno, Alex Cáceres, usted con las reacciones. Buenos días. Gracias, buenos días. Qué gusto saludarles, compañeros. Una vez más, se cancela la consulta externa del hospital Mario Mendoza, al igual que el Santa Rosita. Únicamente entregarán algunos medicamentos, pero las personas han llegado de diferentes partes del país a la consulta externa. Pero se han encontrado con que esta ha sido cancelada. Gente que viene de diferentes partes del país. Usted viene de Olanchito, nos decía. De Victoria y Oro. De Victoria y Oro, a prácticamente a nada. Nada. No hay nada. No hay nada. Cancelada la consulta externa. Nada, sí. Gastando dinero, pagando hotel, combustible y todo. De todo, sí. Es lamentable. Usted también, madre, tempranito llegó, viene a reclamar medicamentos o también a consulta. Vengo a la cita, pero dicen que no hay cita. Imagínense, y no tengo medicina. Y lo peor que no le dan ni una receta a uno para comprarla, porque uno la puede comprar, pero no la dan receta. Ese es el problema. Es complicado. Mire, gente que madruga, que viene desde lejos a este sector. Tampoco, amigos, nada. Don Ale, mire, estamos aquí que no nos van a dar consulta. Esto es de nunca acabar este juego de este hospital. Ya días nos están haciendo estas cosas. Nosotros aquí hay pacientes que hasta ayer teníamos medicamentos, ya hoy no tenemos. Y al no tener medicamentos, no dormimos. Otro día amanecemos temblando por falta de los medicamentos. Y no los venden porque son medicamentos controlados, solo con receta. Bueno, muchas gracias. Mire, voy a hablar acá. Vamos a ver, usted también viene a la consulta. Vienen a la consulta acá al hospital Mario Mendoza, pero está cancelada la consulta externa. Por lo tanto, toda esta gente, únicamente los que andan la receta podrán recibir el medicamento, pero los que venden a consulta externa, automáticamente tendrán que irse de regreso a sus casas. La de nunca acabar. Están exigiendo algunos pagos y el riesgo laboral que se les ha cancelado por parte de las nuevas autoridades y se les quiere dar únicamente como bono y no como un anexo al salario. Es la exigencia. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes. Bueno, son las 6 de la mañana con 41 minutos. Dios es bueno. No, 6.40.